¿Qué es la beca de movilidad administrativa? Este año decidí presentar un plan de trabajo para obtener una beca de movilidad administrativa. Mi plan de trabajo fue seleccionado, de lo cual estoy muy orgullosa, y realicé la movilidad por un periodo de 15 días en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Considero que mi experiencia en la universidad fue muy positiva, pude conocer sobre nuevas modalidades de trabajo, nuevas culturas organizacionales, y desarrollar aún más mi profesión dentro de los recursos humanos, principalmente en la empleabilidad. Por otra parte, considero que la movilidad me permitió crecer aún más a nivel profesional en los recursos humanos y a nivel personal conociendo sobre culturas de Chile, lugares muy bonitos dentro de los pueblos cercanos, y quiero hacer extensivo acá un agradecimiento a UCASAL por permitirme hacer esta movilidad y al área de internacionalización por desarrollar este tipo de programas para que nosotros como colaboradores nos sigamos formando a nivel profesional y enriqueciéndonos aún más. Quisiera también invitarlos a todos como colaboradores de UCASAL a aprovechar esta oportunidad que es muy enriquecedora y muy positiva, y que se animen a postularse, a presentar un plan de trabajo, porque nos va a servir a nosotros como colaboradores desde nuestro rol a seguir transformando realidades en nuestra universidad.